¿Deseas modificar tu tarjeta de débito o de crédito en Netflix? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te enseñaré a cómo eliminar mi tarjeta de Netflix. Bueno, entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal al navegador de nuestro celular. En este caso yo voy a utilizar Safari. Entonces en el buscador pues vamos a poner netflix.com y luego de ello vamos a ingresar a sesión y ya nos van a aparecer pues nuestras películas. Pero nos vamos a dirigir a las tres rayitas que se encuentran en la parte superior izquierda. Entonces aquí nos van a aparecer opciones como cuenta, centro de ayuda y cerrar sesión en Netflix. Entonces vamos a dar un clic en cuenta. Perfecto, ahora nos vamos a ir a donde se encuentran por ejemplo los datos de nuestra tarjeta. Aquí nos van a aparecer nuevas opciones como administrar información de pago, agregar una forma de pago de respaldo y también información de facturación. Vamos a dar un clic en la primera opción, es decir, administrar información de pago. Listo, ahora pues ya nos va a salir los datos de nuestra tarjeta. Entonces como podemos observar es la única que tenemos agregada pues como tal a nuestra cuenta de Netflix. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es dar un clic en donde dice editar y aquí pues ya nos va a salir la opción para que nosotros podamos eliminar la tarjeta de débito, en este caso desde Netflix. Y eso sería todo amigos. Sin nada más que decir pues hasta un nuevo video. ¡Gracias!